Hola amigos, estamos en Caravaca de la Cruz y vamos a visitar su famoso castillo, con sus torreones de origen templario y como no en su centro el gran santuario de la Vera Cruz. Allá vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.